Muy buena gente y bienvenidos a un capítulo más en directo de The Binding o Aysap Repentance Continuamos donde lo dejamos, nuestro file 3 A ver, le bajamos un poquito de volumen acá Y vamos a continuar los desbloqueos que ya llegamos hasta donde bestia Y esta vez le toca a nuestra amiga Magdalene Bueno, hoy toca jugarlo de rapidez que no tengo mucho tiempo que llegamos Pero no quiero dejar sin hacer el video diario Entonces, maldición de ceguera, empezamos No es piso early, así que me va a empezar haciendo daño aquí Como es de costumbre, nomás quiero acabar con la Duda A ver, algo de guppy Altar de sacrificio Podría estar bueno y esto lo vamos a dejar para después Full real tenemos de pastilla Así que esperemos encontrar habitación de sacrificio Uy, ¿cómo hacemos? Uy, ja, ja Ay, su madre Tanto que esquivamos que Es que el problema es eso, ¿cuándo se dividen? Es que íbamos a dar el límite pero igual nos pegaron al final Bueno, este es quemado O sea, campeón digo A ver, cuánta vida tiene este amigo O sea, estaría bien Si hay, uy, si hay sala de sacrificio ¿Por qué? Venga, esto lo voy cogiendo aquí Ah, no lo hubiera dejado Bueno, ya que Eh, porque las llaves Si logramos matar a los dos angelitos Las llaves, yo creo que con altar de sacrificio Las podríamos convertir en objetos, ¿no? Porque las llaves se considerarían compañeros o no Bueno, ahí saldríamos de dudas también A ver, ¿no habrá sala de sacrificio en este piso? Uy, una monedita Creo que sí A ver, exploté ¡Ay! No explotaba esa ¿Tenemos alguna bomba? ¡Ay! Buena, 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 buena ¿Nos encerramos? No Esa había explotado la verde, ¿no? La verde da bombas Eh, bueno, no podemos comprar nada por aquí Quisiera una bomba para mirar todo esto Pero Venga, miramos por abajo Porque creo que el jefe está por allá Para aprovechar cartas Tendríamos que irnos por aquí abajito, ¿no? Primero ¿Cómo haríamos para llevarnos? No se queme, no se queme No se queme Que cuando se queman tiene más vida A ver Nos ganamos dos golpecitas ahí Bien tontos Igual, siendo la primera partida Al día Espero no estar tan frío ¡Uru, uru, uru! Ahí fue No Lo he visto No hay sala de sacrificio Ahí ¿Las dos? No ¡Oh! Buena Buena en diagonal Todo buena esa ¿Dañas? No A ver, mata al otro No No sé qué es Pero necesitamos objetos ¿Qué hace este? Ni idea Ni idea ¿Qué hace? Ya estamos a un corazón de vida Uy, como de nota que la primera partida del día Súper frío, súper frío La partida del día Y la partida de hace como cuatro días que no juego también Estoy jugando relativamente lejos una partida de la otra No tiene mucho tiempo que digamos Entonces vamos a aprovecharlo lo más que ¡Ah, ah, ah, ah! Uy, eso no hubiera podido matar Esa explosión nos mata Ay, ese Es raro ese compañero, ¿no? Ajá Pusemos esto de una Y no hay nada O sea No, no Qué tristeza de piso Ah, estas las podríamos Eso, que se hagan daño ahí Y nos vamos a tocar el charco Uh, este compañero hace buen daño Ya pues Podríamos un booster pack No está mal Esto está bien Esto está bien Esto está mucho mejor Y... Dos oclops También está bien Uf Todo está súper bien Ah, pero esta la podemos usar Vale Comencemos usando esta No me llevo esto de una Ah, lástima No hay nada bueno que digamos A ver Pastillas El que tenga miedo a nacer A morir que no nazca A ver Arañitas Y fompels I-fompels Está bien Esto ahorita lo usamos Esto lo usamos de una aquí Me quiero llevar la otra La otra Y eso que tengo afán De hacer la partida Y nos sale esta carta Uso esta por si nos sale Moneditas El trinque Lo que sea Comprar algo en la tienda Si nos sale bombas O lo que sea Le podemos usar Sí, ya la otra La dos de De... Ah, y la dos de De bombas Dos oclops Bueno, vamos a intentar Hacer esto lo más rápido Que podamos Tiene una belleza Y nos sale el trinque Rápido No quiero que me salga El trinque en el último Popó Para irnos con buenos Consumibles Para el siguiente piso Bueno, por vida No vamos a estar Sufriendo Por lo que veo Igual, ahorita podríamos Ah, pero no es como Llegar las dos pastillas Ah, no, sí Ya para irnos con corazón Y medio de alma Y no con un corazón Es irnos a la sala Esta de maldición Coger ese Primero usar la pastilla De full vida Irnos a la sala de maldición Coger ese corazón Y después utilizar La carta de De... ¿Cómo se llama? De... Stars Ok, el trinque ¿Qué? ¿Para hoy o para cuándo? ¿Cogamos esto Mientras tanto? No hay nada Donde nos podamos sacrificar ¿No? Entonces podríamos Coger este Mientras tanto A ver si ya sigue Reseteando la sala No salga el trinque Más rápido Ya A ver Bueno, moneditas Por lo menos Ya tenemos siete Para sacrificarnos En el siguiente piso Sobrado Sobrado Pero sería bonito El trinque Si no es mucha molestia Para sacar más Cositas de las cacas ¿Cuánto le ha puesto? Que creo que va a salir El trinque En las últimas popos Vamos a ver Ah En fin Resetimos la sala No sé Yo lo hago Yo lo hago por si acaso Por si la probabilidad Que aparezca cosa En las caquitas Es mayor No sé Porque si no Se ha configurado así Lo hago por si acaso Por si las moscas Bueno Tampoco Bueno Ahorita si llega Ya me iba a empezar A quejar Yo dije Tampoco es que nos está Llevando mucho Pero sí Ahorita si se comenzó A portar bien Corazoncitos de alma Moneditas de 10 No sé Bombas no pueden salir De las cacas ¿No? Pero sí podríamos Comprar alguna En la tienda Pero igual Si aplicamos Serían dos De la misma A ver En orden En orden Acá Ahorita si podríamos Ir a comprar Lo que hay en la tienda Solamente por descartar Y por curiosear Y si hay bolsita También la podemos comprar Porque ahí salen bombas Y aparte Bombas Bueno Hay muchas cosas por hacer Pero primero Limpiemos todo esto Muchas opciones No sé Venga Si se me escucha Si Si estoy hablando No pase lo mismo De siempre Llevo 10 minutos En stream En el video Y nunca estoy hablando Vamos a ver La vez pasada Fue la primera vez Que llegamos hasta Dot My Madre Y Bestia Que fue con Isaac En la partida Número 3 Creo Esta partida Se está prestando Bien Si nos dan buenas cositas En el siguiente pacto De Satán Porque con esto Es un buen inicio 50 monedas Y buena vida En el precio inicial Es un muy buen inicio Y espero que me alcance El tiempo A ver Entonces vamos a ir a mirar La tienda Primero Aquí podríamos comprar Bombas Bombas Y bombas Esto para acá Para acá de una Llave de una Aquí si la ponemos bien A ver Y con esto Hacemos la jugada Altar de sacrificio Amigo Altar de sacrificio Si, si, si Con esto Cuatro bombas Me llevo esta Ahora que va la jugada Que vamos a hacer Altar de sacrificio Adentro Claro Sacrificamos estos dos Estos dos no son muy buenos Que digamos Y más bien Amigos Si, si, si Se me ha olvidado Que teníamos esa carta allá Ese ítem allá No, o sea El inicio Brutal Lo estamos buscando O sea Lo estamos forzando Pero muy bueno Aquí cogemos esto Y especial Esto Sacrificamos a estos dos Adiós Cositas de Satán Vuelo Perfectísimo Y Enti Vessel Y esto nos lo volvemos a llevar Y para no hacernos daño ¿Cómo vieron la jugada? ¿Cómo vieron la jugada? Y aquí puede estar La sala super secreta La sala secreta ¿Cómo vieron la jugada? Miren eso 60 monedas Piso inicial Vuelo Enti Vessel Cartas Mejor dicho De todo un poquito Esto está De cara A ganarlo Con el simple hecho El vuelo Ya me siento Vuelo Ay, lágrimas espectrales Ya me siento ganador Vamos entonces A tratar de Por eso Es más Voy a comprar la carga Por si acaso Porque forma de sacrificio En el siguiente piso Y ya con esto Me siento ganador A ver Aquí había Ah, esta no se puede coger Listo Y ahorita Si se puede coger ¿Qué cartas Nos podríamos llevar? No, carta Era cualquiera No, esta me quiero Ya la de Full Hell Y no voy a entrar Piso alternativo Sino en el siguiente piso ¿Cuánto nos demoramos En el primer piso? 10 minutos Speedrun confirmado Aquí de una Mosquitas Medio corazón de daño No importa Llevamos vida Para aburrir Dos llaves Nos podemos quedar Sin llaves Voy a esperar La tienda Aquí sí Puedes disparar Todo lo que quieras Listo Sacrificio Sería interesante La acción Muy, muy interesante La acción De sacrificio Primero Vamos a mirar Primero la tienda Uf Se pone más interesante La opción De sacrificio A ver La tienda Primero Una de interesante ¿No? ¿Qué dicen? Nos podríamos empezar A sacrificar Del lovers Es que todo Todo pinta A sacrificios ¿No? Tenemos vida Tenemos Curación Tenemos De todo De todo Pero no sé Siquiera Ángeles O Satán No sé No sé ¿Cuál de los dos? Todavía no me he decidido ¿Angelitos O Satán? ¿Cuál de los dos? Porque si me empiezo A sacrificar Ahorita Igualmente No hay nada En la tienda Que comprar Sería para monedas Pero ya tengo 60 monedas Bueno 55 Sería para vida Y para vida Pues ya tengo vida Sería por los Por las llaves Por la probabilidad De objeto De angelical ¿No? También sería eso No sé qué hacer Voy a mirar La sala del tesoro Mientras tanto Aquí no había llave ¿Cierto? Para abrir las dos Sí No hay Pero podemos comprar Estos dos llaves Una bomba Y una llave Es más Tenemos esto acá Me llevo esta Nos quedamos con dos bombitas Podría estar la sala secreta Ahí o abajo Eso es interesante Muy, muy interesante Aquí podemos descartar Varias cosas Eso sí Objetos Estamos descartando A lo loco Eso no lo quiero Suelta no Va a cada dos Habitaciones No está mal Si está aquí La sala secreta No Lástima 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 Entonces la sala secreta Estás allí Aquí no está La sala secreta Estaría aquí ¿Dónde está? Ah Cuidado Necesitaríamos Una llave Para poder entrar Ahí en esa sala Vamos a la pelea Del jefe Quiero Por lo que tengo Tanta vida Normal Quiero Pactos Desatar Primero Venga Las popos De estos Que estos ponen Durante la batalla Podrían contener cosas O nos tocaría Salir de la batalla Venga Me voy a hacer pegar Eso Para las moneditas Y para la vida Esto es Suerte y vida No Suerte normal Ay Qué lástima Un B Ahorita Si me da ganas De sacrificio ¿Saben qué? Me voy a sacrificar Ahorita sí Hijo de madres A ver si me salen Objetos de angelicales No hay de otra Sí Aquí es que aquí hay Mucha opción Y de pronto Si nos salen Unos cofrecitos Una llave Podríamos abrir Esa sala Ahí De Esa habitación Esa biblioteca Creo que es Sí Vamos a hacerlo así Hacerlo así Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Me gusta Ocho Combastrol El ángel No sé La pelea contra el ángel La pelea contra el ángel ¿Qué tal sea? Igual toca hacerla, ¿no? Venga Sí, yo creo que la madre Ay, bueno No tenemos casi daño Ese es el problema No tenemos casi daño Para matar a este bicho Y eso que este es el El facilito, ¿no? El otro El Uriel Creo que es el difícil El rojito Se pegué ahí Se peguen los chuzos Aquí, aquí Aquí los chuzos En los chuzos, amigo Uy, fue mala la velocidad Que lo estamos bajando Ah, listo Por fin ¿Monedas o corazones? ¿Corazones? Entonces Podemos utilizar esta Ya nos vamos Full vía Ah, lástima No hay forma de entrar A esa sala Me hubiera gustado Ir a cambiar este libro Por algo ¿Y qué es? Eh, más cinco llaves Ah, más cinco llaves Y peleando por llaves Y todo el mundo Diciéndome Pero si ese ítem Te da llaves Yo no lo sabía Ese ítem es nuevo Ah Bueno Podría ser ¿Es esto? Pata de Guppy Y podría ser Y lo es Primer ítem de Guppy Más corazones No sé qué Bombas Bombas Eh, pato Nada Bombas Y bomba troll Y la pata de Guppy No hay forma De llevárnosla Para rolearla Y al siguiente ángel Yo creo que no hay necesidad De matarlo Así que nos vamos así Esta Esta era Salud completa Eh Vamos a comprar Otra bombita Por si en caso Y ahorita sí Nos vamos Para el piso alternativo El alternativo Y a coger Todos los ítems Que nos tengan por allá Aunque con esta Vida Venga Aquí puede estar La sala secreta ¿No? Oh Aquí no podría estar O sea que tendría que estar De modo Especleo Un activado A ver Aquí tiene que estar Entonces ¿Sí? A ver Experimiendo todo Hay necesidad De usar esto No tenemos nada más Que hacer Si no Vámonos Al piso alternativo Para ir a farmear ítems A ver Estas popos Nos dan algo Ciencia Sí Pero si salimos De la sala Y volvemos a entrar Uy Más monedas Necesitamos que las tiendas Sean provechosas De ahora en adelante Rapidito No es que se Se nota La falta de daño ¿No? Listo ya Pero fin Se nota Bastante Bastante La falta de daño ¿Cómo entra por acá? Hay una Uff Todo 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 Me lo llevo todo Me lo llevo todo Aunque este Por lo que está en el Ah Pero me lo llevo Qué hijo de madre Ah no Si está Si está al lado Nosotros Yo pensé que se ponía De últimas No ya 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 Muchas gracias Vamos a mirar Aquí una No voy a esperar Ni la tienda Angelical Para llegar Uno y uno Un angelical Y una Y un Y uno normalito Un diabólico Digo Un angelical Y uno Bueno No sé Cómo se diga Y un Tanto que estamos Gente Es que solamente Hace falta llorar 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 Y ya Vemos la partida De hecho Uff Ni que tuviéramos La llave mamá Ay Yo dije La semilla De la teoría Dos Cuatro FB Cuatro X Uno G Por el afán No la dije Bueno gente Es que tengo Ahorita Me voy a ir a ver Avatar Entonces ahorita Empieza la función Avatar 2 No Ahorita pienso la función Y no quiero llegar tarde A ver qué tal es Espero que sea buena Aquí está la tienda Eh Si Best friend Esto me lo llevo de una Esto me lo llevo de una Dije Best friend Pero voy a estallar esto Primero Uy A que horas Esto Esto lo compro una La biblia Por ser uno de los libros Y porque tenemos Bastantes monedas Ese tren Estaría bueno Pero no Veamos para después Ya vea Ahí puede estar La sala super secreta Y lo más probable Es que ahí esté Es más Lo vamos a mirar de una Ya que estamos aquí Más monedas Más llaves Podríamos reventar Todo eso Pero ahorita Ajá Más moneditas Ahorita buscamos La super secreta Y buscamos El A ver Uy Como nos sale Por abajo Falta Vida Aquí creo que Nada ¿Cierto que no? Nada Entonces Aquí tampoco vamos a mirar Porque vamos a dejar Por el piso normal Pero entonces Si voy a ir a mirar El piso alternativo Aunque con este jefe Bueno en el piso alternativo ¿Qué podría llevarme? En la tienda había No No había rolls Entonces ¿Qué? Pues pelear contra el jefe Pero sin una carta de seguridad No creo que me la haga ¿Qué va a ser el problema? No Sin una carta de seguridad No me lo hago No Vámonos así derechito Para el siguiente piso Me voy a poner a perder Más tiempo acá Si porque si voy a Al siguiente A la sala alternativa De este piso El mango No lo puedo rolear La tienda No tiene No tiene restock Exacto No creo que no salga Porque no me va a pelear Contra el jefe Sin una carta de seguridad Entonces me voy así más bien Igual que es Con ese pacto Que nos dieron Uy También tenemos Paca de biblioteca O sea que Aquí tenemos ya Transformación Libro de los secretos Me gusta Y libro De las sombras También estaría súper bien Es más Me gusta más Libro de las sombras Que no Este activable Me lo voy a llevar Mientras tanto Libro de las sombras Me gusta más Para cuestión de seguridad Igual Tenemos briston Pero el daño Sigue siendo 350 Lo que veo No estamos Deleteando Los bichos Mucho daño Que le estemos haciendo No es que es No es que haya ¿No? Oh Oh Hmm ¿Qué no le damos Usos a esta vaina acá? Oh De una ¿No? Apenitas Apenitas Otro Item más De satán Aquí si me quiero Esperar a la tienda Esta vez si Venga Esto que es Judgment Después miramos Doble de bombas Esto está muy bien Más bombas Miramos aquí La sala secreta Ajá Llaves No vamos a comerciar Llaves Eso si Por seguro Qué bien Sale todo esto ¿No? Ando a pedir de boca Vamos a ver Si podemos Hacerlo lo más rápido Que podamos Un poquitico Más de daño Y la tenemos hecha Un poquitico Más de daño Ahí unos 50 A ver Oh Esto libro De las sombras La vida Ay Se me olvidaba Que tenía Uy no pendejo Se me olvidaba Que tenemos el El este El incidenciario No sé cómo se dice La cruz esta ¿Qué hay acá? Ah Eso está abierto De una Maldita sala De una ¿No? Deberíamos haber mirado Eso primero A ver ¿Qué hay por aquí? Cuchillo de mamá Con brimstone No sé No sé qué No sé qué Tan rentable Sea No me Oh sí La última vez Que lo cogimos Hizo buena Sinergia ¿No? 800 La última vez Que lo cogimos Creo que hizo buena Sinergia Creo que nos Aumenta el daño Un poquito A ver si nos Conseguimos No lo llevamos No Cuchillo de mamá Creo que sí Es buena opción La sinergia Con brimstone Es brutal Con cuchillo de mamá Pero creo que ya La habíamos llevado Antes Si no estoy mal Aquí está la sala Supersecreta De una ¿Qué bombas Tenemos Para aburrir? No me voy a poner A comerciar Con esto Me gusta Que podía haber sido Un hold down ¿Pero de dónde Sacamos todas Esas monedas? Son como Nos faltan Como 10 ¿No? Como 20 10 ¿De dónde Sacamos esas monedas? No quiero demorarme Mucho haciendo ese piso Ay Tenemos que ir a mirar La salada del tesoro ¿De dónde sacamos Esas monedas? Y casi Nos las van en la cara ¿No? Esto si es una Tears up Me gusta Esto no lo podemos coger Me quiero quitar Ese corazón de hueso Uy Que no salga El El carboncito El carboncito El carboncito Ay Toda la partida Si señores Toda la partida Me quiero quitar Este corazón de hueso Como sea No lo quiero llevar ahí 17 monedas Que no sé No sé No sé Todavía estoy dudándolo Del cuchillo de mamá Yo sé que es buena combinación Pero no sé Ya lo llevamos Entonces no sé Si quisiera llevarlo de nuevo ¿No? Aunque creo que sí Deletearíamos Uf Como pegamos con el Con el coso ese Ay Que me pega Bueno Un corazoncito más Pero Me va a quitar El corazón de hueso Listo ya Por fin Bueno Dejamos una carta atrás No sé cuál Y ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para comprar esa? Acá podemos reventar esto Bombas Sinergia de bombas Vamos teniendo No Sería sacrificio ¿No? Sacrificarnos Tenemos bastante vida Hágamosle una Rapítico Tenemos forma de recuperarla Después No hay problema Ahí tenemos La máscara Sao Mazoquista Creo que ya tenemos Para comprarla Bombas Troll Vamos los corazones Este ángel Ya lo peleamos Contra este Así que no hay necesidad Este otro Estro Lo que estamos buscando Monedas Sí Definitivamente Nos vamos a llevar El combo Brimstone Cuchillo Mamá Creo que es buenísimo Sí Esta partida Ya está ganada Nos vamos a curar Mientras Siento por aquí Vamos a intentar Hacerla En mis palabras Lo más rápido Que pueda Lo más rápido Va a ser Mínimo Una hora y media A ver ¿Dónde está la tienda Arriba? Oh Oh A ver Con este combo Sí tenemos La partida Ganada Sí o sí Y ya Listo Está bueno el postre Ahorita sí Díganme lo que me dicen Esos audios Para atraer más a la gente Ahorita sí te quedas callada ¿No? A los que alguna vez Hayan escuchado Si es que se han escuchado Alguna voz Femenina Mientras yo juego Está sentada aquí a mi lado Y ahorita sí no quiere hablar Y en los audios ¿Qué no dicen? No mentiras Nos vamos al siguiente piso No quiero esto 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 Nos vamos Uy gracias Está bueno Está bueno Bueno ¿Te ayudan algo? Solo faltaría Segundo objeto de Guppy Tercer objeto de Guppy Ya tendríamos la partida No ganada Sino Super ganada Miren miren como deleteamos Uy no la bomba Como deleteamos Eso que es Pastilla Venga la pastilla Balls of Steel No es que mejor dicho Nos están diciendo Gane la partida Eso es lo que nos están diciendo Eso es lo que nos están dando Entender en esta run Primera partida del día Súper frío Pero Venga no me va a hacer daño Pero ganada de una Aquí puede estar la secreta Y Esto es de locos Vida extra O sea Si no ganamos esta partida En serio Borro el canal No vuelvo a subir Ni un barraco video más Es que es imposible Monedas Vida Bombas Seguridad Tenemos de todo Para ganar la partida Compañeros Daño Sinergia Ahorita si tenemos Todo lo que yo busco Utilidad Vida Y daño Esto faltaría Me pegó ahí Uy Ahorita si Me toca bajar el micrófono Para que no se escuche Porque yo siempre hago eso Puedo bajar el micrófono Para que no se escuche nada Gracias Pah Como aleteamos gente Que bonito Todo me parece bonito Vamos a ver Tenemos buena velocidad Disparo Partida perfecta Ya le mostré Las semillas 2, 4, FB 4, X, 1, G Uy Buena Eso Esto no tiene nada Más monedas Oiga Pareciera Que tuviéramos La llave mamá O que hemos escogido Que A la credit card Nos hacen que salgan Más monedas La credit card La golden card Debe ser eso También Si no La tienda No la hemos encontrado O sea que A ver No Buena Buena abeja Así la tendida Ya miramos La sala secreta De débil Si ya la miramos O sea que podemos mirar Esa aquí Tranquilitos Esto me lo compro Esto obvio Me lo compro 4 corazones Ah pensé que nos daban Algún ítem Lo vamos a reventar Por acá Esto por acá Y esto Para cuya Ahorita ha sido Rolimos esto Ahorita miramos Y compramos eso Vamos a mirar Lo que hay abajo Primero Uff El hábito Me lo llevo No me entenderían Pero Lo necesitamos El hábito 7 Después miramos Esto El hábito Lo necesitamos Si o si Nos daría Una Uy Nos daría Una seguridad Impresionante A ver Más vida Vamos a mirar La sala del tesoro Y avanzamos Rápido Hacia el jefe Bonito Todo Me parece Bonito Lázaro No No porque Necesitamos Hacer el desbloqueo Con Con Magdalena No con Lázaro Gracias Muchas gracias Está deliciosa El agua Esta partida La gano Rapidico Creo yo Pero rapidico Los que han visto Mis videos Rapidico Es una hora Hay gente Que pasa estos juegos En menos de una hora Yo tengo que pasármelo En hora y media Siempre Uy Como deleteamos Es que Es que si no gano Desinstalo el juego Verdad Uy A ver Pacto de satán A ver Que nos tiene Parado satán Me gusta Duality Nos da la opción Después Cuando nos salga Pacto De irnos Por satán O por los angelitos Entonces coge La próxima vez Vamos por satán O por los angelitos Vale La próxima vez Por los angelitos Vale A ver A ver A ver Entonces nos vamos Por los angelitos Y ya llegamos aquí Aquí tenemos que encontrar La carta de Fall Primero Que no se me olvide Porque si no La misma la cagamos Y no hemos hecho nada Si no cojo la de Fall Uy Sería bueno Humming Tears O sea La lágrima Estas que persiguen A ver si la logramos encontrar Ok Full Heal Full Heal Me gustaría Debil La usamos Contra la Aquí está la sala secreta A ver Los brazos Otro Bombas Y reventamos Esto por acá De una Más vida Más monedas Más salud Nos falta Aumentar nuestro daño Aunque Obviamente No hay necesidad La tenemos Casi todo controlado Pero más daño Nunca está de más Busquemos la cartica De Fall La calavera Con la cartica No la vayamos A embarrar No No estaba acá Tenemos que encontrarla Por ahí Ajá Rapidito Podríamos abrir La sala del tesoro Si Pero como siempre Quiero Me quiero encontrar Primero la tienda ¿Se habla de la super secreta? No La tienda Rapidito 33 minutos Avancemos Avancemos Todo me parece bonito Ajá ¿Dónde está la tienda? La tienda Y la Y la calavera Con la carta de Fall Necesitamos sí o sí Para que no la pase Por ahí No la veo ¿No? Ahí está Esto aquí De una ¡Oh! Bueno No quería reventar La popo esa Todo está jodad De una Que no la necesitamos Si no encontramos La tienda Aquí no está La salida No veo la calavera Ahí, ¿no? Tiene una crucecita Bueno, ya todos La conocen Debe estar por aquí En esta zona ¿Dónde está? Es que no te veo Ya la vi Listo Y ahorita sí No podemos ir Pero aquí está la tienda ¿No? En el último piso Del último Bueno, Greer Da de esperarse Uy, como nos pegó ahí Pero podemos comprar Alguito En la trampilla Bueno, si nos alcanza ¿No? Con 28 monedas Yo creo que está muy Raro que nos alcanzaría Uy, sería muy bonito eso Pero me va a llevarla Ah, pero no me puedo Llegar la de void Uy, sería hacer Doble Y de vuelta Y no quiero Y no quiero todo eso 40 punta de monedas No creo que alcancemos A conseguir ahorita Porque desde Llegarme la de void Hacia la sala Hacia la batalla Del jefe No, hacia la Hacia la sala Del tesoro Consumir lo que hay ahí Si no me gusta Y devolverme No, es que sería Mucha vuelta Sería mucha, mucha, mucha Vuelta No quiero Un 6 y 7 Todavía tenemos tiempo ¿Cierto? A ver qué hay en la sala Del tesoro Ah, me lo llevo Y hubiera ido hasta allá Lo consumo Me devuelvo Uso la carta Pero no Mucha vuelta, ¿no? Vamos a seguir Y consigo ella Ella dijo que los angelitos Entonces vamos a los angelitos Uy, yo pensé que la había deleteado Ah, sí, la deleteé Ah, pero no salieron a visitarnos ninguno Ni los angelitos Ni los otros Entonces Tenemos que usar la carta La ponemos aquí Y nos vamos Sí, no hay nada que podamos hacer Nos vamos al siguiente piso ¿Cómo uso Leo? ¿Es esto de Tower? De Tower, de Tower, de Tower Listo, rapidico Sería bonito Ay, no alcanzamos a comprar Trizajón, ¿no? Trizajón Trizajón No me acuerdo Cómo se llama ese El de los colores La piramide esa ¿Qué era Trizajón? Aquí todavía nos hacen Medio corazón de daño Pero si yo quiero Me hago un corazón de daño Por peleo Ok ¿Eso era todo? Ah, vamos a mirarla aquí Una nomás a esperar Ya tengo Libros, entonces Golden Razor Ah, buena Si sigo así Me va a quedar sin vida Si sigo así Nos vamos a quedar sin vida Oh, me gusta eso Hay más Dos de corazones ¿Esto qué es? Uno de daño Suelta una runa Piedra Oh, uno de daño La runa Blanrum Me gusta más Que lo que llevamos Eh... Si, rápido Por acá Vida especial Esto de war Rápido Ahorita sí Con esa información Sí Nos vamos rapidito Bueno, lo deleteamos Pero... Ah, ahora tenemos Maldición de... Claro, el laberinto Podrían ver Cosas interesantes Esto Por supuesto Por supuesto Vamos a ir a mirar Ah, buena Nada Ay, casi nos pegamos Donde nos botó Abajo Vámonos rapidito A la tienda Ah, podríamos Ay, quiero irme rápido Pero hay tantas opciones Podemos mirar hasta esto Si hay algo Si valga la pena Sí Año Vale la pena Gente Bastante Estamos deleteando Deleteando Vale la pena Por un año Sí vale la pena Ahorita sí Vámonos Derecho a la tienda Ya lo he dicho Varias veces Pero Derechito Por arriba Por arriba Por arriba ¿Quién nos pegó? Tienda Y jefe Uy, nos puede pegar A través del De la pared De las piedras Me gustaría La La brújula Pero vamos a mirar Que hay aquí abajo Es más Voy a llevar La brújula Pues madre Land run Earth run 9 más 1 De carga Tu objeto A ti vale Por cada 15 Enemigos asesinados Aparte De ese strange Llevémosla Entonces No, no Me quiero comprar Ese Es de perto Uy Cofre Rango Sí Mi madre Aunque man No me sirve Aquí puede estar La sala Supersecreta Sí De una Rapidito Y cojente Así como estamos Creo que la podemos Hacer sobrado ¿Cómo Puedes Hacer Nuestros Salud Ay Jue madre Lo que no me acuerdo Buena Don Abeja Es de haber Dejado Un Trinket En la Sala Del Jefe O en la Sala Del Tesoro Para la Llave Roja Ay Jue madre No me acuerdo De eso No me acuerdo De eso Para la Llave Roja Espero Aspiro Y espero Que si encontremos Si no Uy La cagamos Venga Tenemos que revisar Cada piso ¿No? Aquí Bueno Aquí ya no hay De full Ay Jue madre Si Eso espero Tener una llave Rota Por ahí Porque si no Graves Más que todo Por el Tainter Bueno El Tainter Lo podíamos Desbloquear Después Pero La idea Era de una Todo ¿No? Uy Buena Está bien Que tenemos Seguridad Pero Bueno Uy Gente No me acuerdo ¿Verdad? Se me Olvida Porque Hace poco Estoy entrando Estos pisos Me toca Dejar una llave Un trinket Una llave Un trinket En una sala Del tesoro Para crear Una llave roja De vuelta Sé que Cambio un trinket De la popó En un piso Pero no sé Ay Que fallo Donde no esté Y graves Bueno Donde no esté Pues Hacemos El desbloqueo Con Magdalene Y después Buscamos Después Nos tocaría Volver a hacer Todo Para 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 Desbloquear El trinket Bueno Lo bueno Es que Tenemos La crucecita Ahí Que nos está Dando Corazones De alma Carratico Si no Estaríamos Jodidos Listo Vámonos Vámonos Que por aquí Asustan Una llave roja Necesitamos Una sola Llave roja Y después Y después Está pidiendo Que vuelva Gente 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 Espero No haberla Embarrado Con lo De la Con lo De la llave roja Un trinket Aquí Ay Hijo De pucha Estoy pensando Estoy asustado Echándole cabeza A ver si he dejado Algún trinket Creo que el de la Popoy Me salió otro Más por ahí Pero no me acuerdo Haberla dejado En una sala Del tesoro O sala del jefe En su efecto Rápidico Entre las alas Más pasan Más miedo Me da De no haberla Dejado por ahí La llavecita roja Ah míralo Por fin Ay Me vuelve el alma El cuerpo Listo Rápidico Uy vida Aquí podríamos Usar la llave No No Para nada Y a lo que avance En un piso La llave Me la quitan Eso es lo que No me acuerdo No Rápidico Vancemos Rápido Rápido A ver Puedo mejorar Mi marca De Uf De dos horas Creo que En la de Isaac Demore como Hora y Cuarenta Uf Bueno Rápidico Vámonos No tenemos nada más Que hacer acá Si la llave La seguimos teniendo Rápido cada vez le vamos cogiendo más el tiro, si ven que yo les dije que al principio mientras le cogí el tiro a madre para matarla, creo que no la pudimos matar a la primera, pero mire para matar a bestia en la segunda partida creo que fue y ahorita estamos llegando rápido vamos a ver cuánto nos cuesta terminar la partida, una cosa es llegar hasta ella y otra cosa es superar los jinetes, esa es otra vuelta ese es otro cantar, llegar hasta los jinetes me pegaron, me dejó un corazoncito aquí arriba, ya que nos podemos devolver full vía, la sala estaría por acá, venga y en la tienda habría algo quiero irme rápido y comienzo a revisar todo de la tienda no, la sala del tesoro hola francy fancy pants 6662, cómo estás, cómo te ha ido, buenas tardes, qué me cuentas de nuevo bien, bienvenido, 1128, 1129, ah no demore mucho en contestarte, estoy súper entretenido qué tan interesante es el que intentas desbloquear, Magdalene estamos en el camino a Magdalene, vamos en orden, ayer o antier desbloqueamos el de Isaac y en este me voy con el de Magdalene, que pensé que no lo podía desbloquear porque no había dejado ninguna llave roja pero creo que sí dejé una llave roja porque por ahí apareció, entonces vamos allá el de Isaac costó, me costó como una hora y 40 porque me tocó hacerlo exprimiendo todo el piso y aquí vamos en 47 minutos con el de Magdalene, porque nos ha salido te recomiendo esta semilla si la quieres utilizar, buenísima unos pactos de satán, uff, brutales nos faltaría solamente creo que un ítem para convertirnos en Guppy, imagínate tenemos buen daño creo, con el cuchillo y con Brimstone creo que la tenemos ya ganada, vamos para allá aquí vas a sufrir con el de los, pero con el normal o con el Tainted ah no, con el normal para desbloquear el Tainted, no es que con de los, venga esto aquí se puede romper con de los mi truco es, ay joder madre me quite con de los es, con los dos, con el que más sufrí es con, ay mira esto aquí bombado con de los, ya lo he hecho tiene que acostumbrarme, yo hablo así, a mi me da la pinza y termino hablando otra cosa mira que esta la llave, desbloqueamos al Tainted Magdalene ah y otro más, Junlock Magdalene esto, con de los yo siempre que intentaba supamos cuando quise hacer Hush, cuando quise hacer el Bosh Rose y cuando quise hacer Delirium, aquí entre los dos siempre me tocaba casi romper el juego o sea, si sabes que es romper el juego ¿no? tratar de todos los ítems y un montón de cosas, un montón de vidas siempre, siempre, porque es que así normalito como hacen algunos rango, si no era para que, le quedaba uno muy difícil o sea, yo en lo personal, trataba de eso, de romper el juego para poder derrotar a a esos jefes con del oso, era la única a ver, pelea contra Dodma, esta batalla me fascina me gusta la animación, cuando termina, la primera vez en serio los pelos de punta cuando derroté a Dodma con este y no sabía que Dodma era el televisor en la primera fase es el televisor y yo le pegaré al bicho y Dodma es el televisor es que esa entrada es brutal ¿no? es épica oh, oh, bueno listo ahorita viene el Dodma difícil el de los giritos ¿cómo los giros? ¿cómo los giros? ¿cómo los giros? oh, no alcanzo a pegar ahí oh, no, ah, ese no es rapidito listo todo es más, está fácil optimizar, así lo conozco yo le digo romper el juego esta, 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 ¿qué? esta esta, esta, intro, este, esta escena, esta cinemática, es la que más me gusta de todo Isaac, el, de repente es nuevo, es lo que más me gusta esta escena en específico, la hicieron muy áspera ¿no? pero no la veo en los endings, la estuve buscando, la travese en los endings y no está, porque no es un ending ¿no? pero me gusta bastante, bastante como, vea, el trasfondo, todo, todo lo que representa miren eso, el pasar por todo, por Blue Baby, por Forgotten, por The Lost, o sea, es muy bacana y es como representando lo bueno contra lo malo los angelitos, o sea, el lado angelical contra el lado satánico, no sé, contra el lado malvado vamos a ver cuánto nos cuesta, porque la otra vez, creo que la hice fue con 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 ay, ¿cómo se llama esa pastilla que pone todo lento? uy uy ay, ¿cómo se llama? la pastilla que pone todo lento, no me acuerdo como se llama, esta Towsy uy, ya te leo, ya te leo, sé que escribiste ahí una biblia entera, pero ya te leo ay, ya te leo, ayer vi como alguien se pasó a pegar, pero espera, sí uy, me pegó rápido, rápido, rápido rápido, el otro, el otro, el otro, el otro, rápido, antes de que se acabe la burbuja ya te leo, ya te leo, ya te leo, que la batalla está aquí uy, no, no ah no, no oh, cuatro vidas esta es la segunda vez que peleo contra este bicho, no me reconozco bien los patrones otra bestia, es la segunda vez, no reconozco bien los patrones de ataque, entonces que manqueó un poco a ver, ya listo, uff guanchoteados como a ver, madre, aparece de este lado, si no acá, sí bueno, aquí es correr aquí vienen, aquí vienen los juegos rápido, 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 lo pasamos, ¿cierto? la matamos, la matamos, la matamos tenemos daño de sobra, la matamos, la matamos, la matamos desbloqueo con Matala, sí, 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 señores desbloqueo con Matala, ¿en cuánto? uy, buena, ahorita sí ayer vi como alguien se pagó Mega Satan a la primera, así sabe el patrón de ataques y otro como se pasó Huxi a Delirium casi guanchoteados es ahí Andros y Economito, son los corrales, dice, igual tienes daño de sobra sí, sobrado uff fue no hit contra bestias, sí, fue no hit pero contra los contra los jinetes, no, porque me pegaron me pegaron una vez, me pegó la bomba me pegó la bomba y una lágrima, me pegó, baila, no fue no hit no hit en mi mente ya quería que fuera que no hit fancy, gracias por pasarte, en serio, si quieres ver alguno de las runs que has hecho ya llevo un montón de runs, subidas a mi canal de YouTube es Dante29S, por si quieres ir a pasarte un rato tengo, estoy subiendo en este momento, he subido Dark Souls subo más que todo Isaac estoy subiendo ahorita Hollow Knight también y nos pasamos a La Santuaria mejor dicho, todos los jueguitos así, tipo Soul, tipo Indies, tipo difíciles y estoy que me subo a los otros juegos de Matt Mullen el, ¿cómo se llama? el del cubito de carne eres colombiano, si se nota se nota bastante por el hablado, ¿no? bueno, gente, vean a Guppy ahí y no estuvo rápido como, ¿cuánto fue que nos demoramos? como cuarenta y algo minutos, ¿no? en pasarnos el en desbloquear el con Matt Dallin cada vez le vamos cogiendo el tiro, la vez que me tocó pasármelo con no, pasarme a madre, o sea, cuando hice los desbloqueos, ah, desde Colombia bueno, bueno esas, apenas apoyo entre nosotros, gracias cuando me tocó desbloquear a madre, como yo venía de jugar, imagínate, yo vengo a jugar desde, desde la, desde el primer Isaac que se creó, que fue el de Java que fue el de Flash, entonces entonces, eh, uy, ¿quién le dio? Fancy, gracias, gracias por esa seguida apenas, ya, ya, ya legramos a los 20, 20 ahorita toca llegar a los 50 para el para el, el afiliado como te iba diciendo, yo vengo jugando desde Isaac desde el primero que se creó una pregunta, mientras yo te sigo comentando y hablamos ¿cuántas horas crees que yo llevo jugando a Isaac? en, en, sí, bueno gente a los de YouTube, espero que las haya desbloqueado, uh, ¿qué fue? sonó algo más por ahí, pero no sé y no lo veo bueno, eh, a los de YouTube espero que les haya gastado esa run, ahí desbloqueamos algo, nuestro segundo personaje desbloqueado con Magdalene, el bestia, y lo dejamos para el siguiente espero les haya gustado y hasta luego gente, chau, 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 chau